Junto a la Paloma Bateo ya que todas rianos Javier y Salguín Mi pala y su esposa Juan Camino Javier y Citar De hoy su organiza Los calles de los padres Para que se pueda ir tranquilo a esa paloma Comerción Ay, no había podido olvidarte Paloma de la alma mía Y no había podido olvidarte Paloma de la alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando estabas conmigo Perdido Tu amor perdido Cuando estabas conmigo Ay, no había podido olvidarte 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 Que se le dice Eso le hace el paloma a la paloma Ay, no había podido olvidarte Ay, no había podido olvidarte Hace poco prometiste que nunca me olvidarías Hace poco prometiste que nunca me olvidarías De tus ojos tu sonrisa solo yo disfrutaría De tus ojos tu sonrisa solo yo disfrutaría Ayay, paloma de la alma mía 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 Muchas gracias a todos y cada uno Y a tus amigos y a todos especiales Chao, nos vemos Muchas gracias, Juan de Verde